Hola, soy Asunta Serna y quiero saludar a mitrampolin.com. Consejos, consejos para ti, actor, que empiezas. Uno, formación. Siempre tienes que estar bien formado en todo lo que haces para que puedas hacerlo siempre lo mejor posible. Dos, compromiso. Compromiso con tus elecciones. Tres, sentido común. Sentido común a lo largo de toda tu carrera. Y cuarto, coraje. Coraje y valentía para todo lo que he dicho y para todo lo que te va a venir. Un abrazo.